y aquí estoy haciendo un pequeño vídeo esto es una cocina lo que ustedes están viendo acá es donde vive una familia con tres niños chiquitos miren las condiciones que viven aquí esto es la cocina lo que ustedes están viendo es terrible, es criminal como una familia puede vivir así aquí hay tres niños estos son los cuartos, lo que ustedes están viendo aquí son los cuartos este es el cuarto no hablen, no hablen en el clóser dime papi, que quieres nosotros queremos casa nosotros vivimos salvaje nosotros nunca vivimos como es una casa yo quiero tener una casa como todos los niños queremos tener una casa lindísima y eso donde ustedes viven nosotros vivimos en patria calle catorce calle dos número catorce y esa es la casa donde ustedes viven aquí no, allá allá, esta y allá ajá, las dos ajá y ese es su hermanito mi tío mi tío ajá, es su tío el síndrome ya ya, yo quiero que ustedes me digan donde ustedes viven enséñenme bien bueno, enséñenme, llévenme no se toman niña 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 dos minutos aquí Tenemos el frío roto. Tenemos el frío roto. Tienen el frío roto. Aquí nosotros dormimos en la cama de mi papá. Y yo acabé de ir al cuarto. Esa es la computadora de mi hermana, que eso no está funcionando y yo no sé por qué. Cuando hace eso, tiene que prender el azul y no prende. Y esa es la que sirve. Y ese no tenía problema. Ya, aquí entonces es donde duermen. Y es el closet donde tienen. Esa es la clase de mi papá. De poner la ropa. Ah, ya. Y este es el baño. Ajá. Este es el baño. De esos niños. El tanque de agua. La olla. Y la mesa de yo de pie para coser. Ya. Ya, ya. Ya, ya. ¡Of course! No, desde pu delsator. Ni siquiera unas niñas. Many genes son las aleir impuestas. Amor de esto primera vez. he leves. Si. Ya, me haan tenido escrito de ment你就 i que tomaron.